Música Era matarme o matarla, apuñalarla, ese ambas A mi con droga, ella con palabras La verdad, la cara, a la que das la espalda La vida en mi final, el principio de la calma Es más, si no te hice más sufrir Es porque sé que la vida al fin Lo irá por mí, llámale karma Arde parna, suena la alarma El cis con corazón, el cis que llevan un arma Del cielo al suelo, del suelo a lo subterráneo Del calor al sofoco, del psicomopoto Del por mí al por otro Del dolor al oro que escupa tu loro, loco Cuesta, eh, la mía vita Escúchate este tema que no entenderás la mitad Porque no eres tú quien en mi piel habita Porque no soy yo ya quien te necesita Final en ti partita, perra, das la partita Mi rap es guerra como guernica Lo que con el tiempo, el tiempo te da Con el tiempo, el tiempo te lo quita Están las mitas Del sedimento de mis lágrimas Ya ni me queda raro que me veas llorando, bro ¿Por qué coño te crees que escribo? Le compré el mundo a esa zona y se lo llevo Me quedé con el recibo y con lo nocivo Que es saber ver lo que percibo Hace tiempo contaba los días que pasé sin ti Ahora cuento los días que perdí contigo Hiciste bien en irte, en herirte, en venderme Hoy de los dos soy yo quien duerme Tu miradas tristes, yo inertes Hacia centro de la tierra como Julio Verne No me cuentes tu vida cada tres meses Ahorra tres mil euros, encarga mi muerte La suerte está echada en mi funeral Tus flores pagadas a medias con tu nuevo amore Tanta escala de grises que me olvido de los colores Ni un camaleón podría adaptarse Mi hardcore está en braille, mi rastro en jaines Yo el 13 y yo el 69 de Nicky Hayden Márcalo my bopper Sigue tu camino, no seré yo quien te estorbe Distante como envíos por transportes Yo en el polo sur, tú en el polo norte Que no te importe, eh 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 Que no te importe, tinta y cortes Para ti ya solo un borde Llévate mis raps para Londres Mírame, gajeando regalos por medio G Modo espectador con las ojeras de Fabry Zuliev No fui yo quien se apoyó en el pilar, eh No fui yo, Dios me culpe Juegos de luces, cicatrices cruces Que desean prescribir como el caso Gürtel Cada tres semanas vuelvo al bucle Más de Robert Prosineski que de Davor Zucker Tirando del busher para Alaska Malabute El odio que me llena, la fuerza que me nutre Filtrando el aire entre el azufre Filtrando el aire entre el azufre Filtrando el aire entre el azufre Y tan jive como Laura que me recubre Eh, no te da pena darme la razón Cuando me decías que el problema no era mío siempre Tanteándome como si no fuera yo ¿Acaso me conoces pa' quererme? Yo creo que no Mi vómito y tu olor en el salón Observando al héroe sin querer ser como él Aunque tú si te parezcas a la chica guapa No vas a mirarme como hiciste ayer Se acabó Seguramente escuches esto cuando ya estés lejos Yo en el mismo sitio en el que te follaba Entendiendo símbolos en Chejo Gaviotas que mueren al volver a ver su enamorada Dame largas y una excusa que me cuadre Justificando guerras vendiendo al padre Todo por el ego del cobarde Sientas lo que sientas en el pecho no es palpable No puedo centrarme ¿Cómo voy a hacerlo? Si vivo en los extremos de cigarro que arde Entre esperarla siempre o llegar tarde El vallado abierto oculta la señal de Danger Si no conocía a los padres de mi madre Y a la abuela Nuri se la llevó el cáncer Mis padres currando primo no bajaba al parque Ahora te sorprendes de que no sepa socializarme Yo no voy a hablar política pa' quedar bien Sueñan con que les detengan como hicieron con Hasel Escupiendo a Dios mientras suelto un amén Diles que estoy fuera cuando esté roto y me llamen Nunca existió un nosotros, era un tú y yo Semántica que duele como el te amo pero huyo Palabras me cegaron más que lo que bebí Si la suelta un cuño que dirá lo que quieras oír ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!